Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con la selección de Portugal para afrontar los duelos de la Liga de Naciones, donde visitarán a República Checa y recibirán en Portugal a España. Este pasado martes Cristiano asistió a los premios Quinas de Oro, donde recogió el premio al máximo goleador de la historia de selecciones. CR7 se mostró muy feliz y bromista mientras recogía un nuevo galardón. Con 117 goles el récord parece imbatible y Cristiano lo pondrá aún más difícil porque aseguró que en su cabeza no está retirarse, que después de Qatar quiere participar en la Euro, que sería su última competición oficial con Portugal. Lejos del retiro Cristiano sigue enfocado en continuar su legado con su selección. Cristiano sin duda es insaciable y a pesar de todos los premios que ha logrado en su carrera, sigue queriendo más y más y eso lo lleva a alargar todavía más su carrera futbolística. También voy a fonar más su carrera del Cris. Cinesi. Aplausos. 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 ¡Suscríbete!